Creo que todos sabemos quién es Mario De hecho, un tío se llama así, Mario Saludos a mi tío, Mario Sensei Creo que hasta eso Mario es un nombre muy común, ¿no? Un nombre de menso No, saludos a mi tío, no, lo siento Me gustaría saber cómo se llaman ustedes Pónganmelo en los comentarios Y aquí les tengo una encuesta ¿Cómo creen que yo me llamo? Opción A, Emanuel Alejandro Opción B, Alvin Yakitori U opción C, Jefferson Gutierritos Jefferson Gutierritos Sí, yo les hice En serio Así es, amigos, la respuesta correcta es Emanuel Alejandro Deja un me gusta si le atinaste, ¿no?, a mi nombre Suscríbete al canal y vamos a empezar este video ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos con Franklin Y se preguntarán ¿Por qué su cochera está vacía? ¿No harían falta un poco de coches para llenarla? Pues yo creo que vamos a tener que robar unos cuantos coches para poder hacerlo Ya nos encontramos en el primer lugar Y esta es una casa bastante bonito Se supone que es la casa de la princesa Peach Oye, pues su coche está bastante bonito Me encanta, la verdad Vamos a ver si podemos venir por este lado Cuidado Oh, aquí está su moto Creo que esta es la que tenemos que robar Ok, no me lo puedo creer Estoy viendo a dos Toads O no sé cómo se llaman La verdad, nunca lo supe pronunciar Vean esto, vean esto Oh, ahí está Bowser Y ahí está la princesa Peach No me lo puedo creer Pero vean eso Como que le está cantando en este momento Ok, esto no me gusta Creo que puedo venir por acá y robarla sin que se den cuenta Exactamente Es que están ahí, bueno Distraídos, ¿no?, un poco Voy a venir por acá Perfecto Ok, amigos Pues ya está Tenemos la primer moto robada del video de hoy La moto de Peach ¿No? ¿O cómo se decía? Nunca supe cómo se decía De hecho, amigos, me acabo de dar cuenta que en la placa literalmente dice Peach Vean eso Y bueno, lo importante es que ya está Esta es la primer moto robada del día de hoy Ahora, amigos, he llegado aquí a la playa Y se supone que tengo que robar este carro Ok, bueno Estaría bastante bien Aquí le están tomando unas buenas fotos Increíble Ahí está Mary Jane Morena, ¿no? Oye, está bastante bonito este go-kart Y vamos a ver de quién es Se supone que debería Ok, aquí está Donkey Kong Así que sí, amigos Es de Donkey Kong En este momento, bueno Está como haciendo ejercicio Bueno, no está haciendo nada Simplemente está como enseñando sus músculos Ok, me voy a ir en este momento Ese tipo pasó muy cerca de mí, ¿no? Me dio mucho miedo Y lo siento, amigos Pero me voy a tener que robar Este maravilloso go- ¡Ay, lo siento, lo siento! ¡No! Le di en la frente Una disculpa ¿Qué carajo? Ok, me acaban de ver ¡Ah, no! Está viniendo Donkey Kong Lo voy a tener que atropellar Ahí está ¡Oh, increíble! Donkey Kong Lo siento, no, no quería hacer eso Bueno, le voy a tener que dar Un bananazo, ¿no? ¡Oye! ¿Qué haces? No le den bananazo Ok, cuidado, Franklin ¡Oh, vieron eso! Me quería dar un bananazo, ¿no? ¡Ahí está! Vamos, esquivamos el bananazo O sea, me quería copiar Mi propio movimiento, ¿no? Bueno, ya está Vamos por él ¡Ay, ay, ay, ay! Es bastante fuerte Es bastante fuerte ¡Ay, ay, ay! ¡No, Franklin! ¡Vamos! 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 ¡Eso es increíble! Acabo de deshacerme de Donkey Kong Y vamos a irnos En este instante Ahí está No sé qué están haciendo esos tipos Estaban tomándole foto a la nada, ¿no? Le estaban tomando foto a mi novia Pues ya está, amigos Este coche, la verdad, no es tan rápido Este sí es un Go Kart Obviamente, como los de Mario Kart Así que vamos a ponerlo justamente por aquí Ahí está Para que no quite tanto espacio Ahora nos encontramos en esta hamburguesería Porque al parecer aquí le gusta venir mucho a Yoshi Así que evidentemente lo voy a esperar por aquí De hecho, voy a sacar mi francotirador Y voy a ver si viene Ok, espérate, espérate, espérate Lo estoy viendo, lo estoy viendo, ok ¡Oh! ¡Increíble! Ahí está viniendo Yoshi Cuidado, amigos Porque ya está entrando Voy a quitar el arma Perfecto Y voy a esperar a que se estacione No sé si por allá Ok, se acaba de estacionar justamente ahí ¡Ah, no! Ok, ok Se acaba de chocar, what the fuck Creo que se chocó con mi novia Increíble Ok, ahora ya se estacionó Pues muy bien Pues muy bien, Yoshi Ok, se está saliendo en este momento Y creo que va a ir directamente a la hamburguesería Así que vamos a aprovechar Y le vamos a robar esto de aquí de una vez Ok, vamos Franklin, perfectísimo Y listo ¡Oh! Este es el nuevo coche de... Ok, oh, uf Ok, ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? Estoy totalmente atorado Ok, voy a salirme en este instante ¡Ay, no, no, no! Está viniendo Yoshi Ok, Yoshi No te quise hacer esto Pero me está pegando Me está pegando Y no te... ¿Por qué no tengo armas ya? Me desaparecieron Ok, nada más me queda hacer una cosa Y es hacer esto Perfecto Y voy a tratar De chocar esto para que... Ok Bueno, creo que quedó peor Perfecto ¡No! ¡Yoshi! ¡Ah! ¡Lo he traído! ¡Ah! Ok, bueno Al menos está vivo Creí que se había muerto ¡Qué horrible fue eso! ¡Ah! Vamos, 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 vamos Tengo que encontrar una manera de poder... No, no puedo ¡Ah, maldición, Yoshi! Literalmente O sea, yo lo único que quería hacer Era robarte tu coche No, no ¡Ay! ¡Ah! No golpearte dos veces con la puerta Creo que sí lo maté ¡Ah, no! Todavía no Ok, vamos ¡Ah! No sé cómo voy a quitar esto de ahí ¡Ah, Yoshi! Lo siento Ok, ok Vamos Es que literalmente está atravesado ahí ¡Ah! ¡Yoshi! Ok, creo que ahora sí se murió en serio ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Ok, espero que con el desastre que hice Pueda desatorarlo ¡Perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice de verdad Ok Ahí está Y listo Tenemos ahora sí, amigos El coche de Yoshi Pues listo Voy a poner esto justamente por aquí Estaría bastante bien Y amigos Tenemos el tercer coche robado del día de hoy Ok, amigos Ahora nos encontramos en el aeropuerto con esta moto Que la verdad nunca la había utilizado Y creo que no da las vueltas muy bien Apenas si las puedo dar Y en efectivo, amigos Aquí nos encontramos en un lugar bastante interesante Aquí adentro se supone que están Mario y Luigi Así que evidentemente nos vamos a estacionar por aquí Y vamos a ir con cuidado Obviamente no quiero que sepan que yo estoy por aquí Así que ahí está En 3, 2, 1 Bueno, entramos Muy bien ¿Y qué hay por acá? Ok, es una pista como de go-karts Perfecto Y ahí está Luigi Ok, amigos Lo que voy a hacer es venir por acá Para que no se abra esta puerta Porque es como de sensor de movimiento Si me acerco Se va a abrir Cuidado En 3, 2, 1 Y vamos Franklin Pégale Ahí está Muy bien Ok, acabo de noquear literalmente a Luigi ¿Y qué pasaba? Ok, sí se abría Si era de sensor de movimiento Literalmente mi suposición Si era real Así que lo que voy a hacer Es voy a subirme al coche de Luigi En este momento Y voy a hacer que Bueno, no lo esté atropellando En este instante Porque como que está medio bugueado Ahí está Lo voy a sacar de aquí Perfectísimo Para que me lo pueda llevar en cualquier momento Ahí está Oye, se ve bastante bien, eh Bueno, listo, 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 amigos Se supone que aquí también está Mario Entonces Hay que tener cuidado Creo que por allá está, ¿no? Bueno, veo algo por ahí Ok, cuidado ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a venir por este lado Y me voy a subir justamente acá A lo mejor Mario está De hecho, sí, está practicando Increíble Allí está Mario Impresionante Está drifteando Qué increíble Vamos a venir para este lado Ahí está Franklin Vamos rápidamente No me lo puedo creer Pero qué carajo está haciendo Mario Ok, está viniendo por ahí Y terminó la carrera No me lo puedo creer Creo que ya sabemos Lo que vamos a tener que hacer Está dando la espalda Así que Mario Lo siento Una disculpa Ahí está Uf Menos mal que se confundió Porque yo le estaba disparando Y como que no sabía De dónde venían los disparos Lo siento Mario Te voy a tener que sacar del coche Ahí está Oh, increíble Oh, no Pobre Mario Lo sacaste bien feo, wey ¿Qué te pasa Franklin? Estás tonto Ah, 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 no Ok, no sabía que las llantas de estas se movían Qué carajo, qué carajo Se mueve bastante raro el coche Tengo que llevarlo a reparar, ¿no? Porque literalmente está muy raro No funciona del todo bien Bueno amigos Ahí están Mario Ahí están Luigi Así que voy a salir por aquí De hecho salí por la entrada Con escaleras No debí de haber ido por ahí Y listo Voy a llevar este coche Hacia la casa de La casa de Franklin Ahora sí Listo amigos Estoy llegando de vuelta a la casa de Franklin Ya sé cómo se maneja esto O sea, literalmente como que es muy inestable Es como Ay, what the fuck Cómo se dio la vuelta así No tengo ni idea Pero ya está Lo voy a frenar por aquí Y ahí está Este sería el cuarto coche del día de hoy Casi me atropella en el dedo gordo ¿Vieron eso? Qué cerca me pasó Venimos de vuelta para acá Y ahora nos vamos a llevar el de Luigi Pues muy bien Oh, está justamente aterrizando un avión ¿Creen que el coche de Luigi sea más rápido que un avión? Oye, sí Es súper rápido, ¿eh? Vean esto Nada más porque no tengo coches al lado Pero oye Este coche se maneja mejor que el de Mario Supongo que el de Mario lo tenía que arreglar O algo así Y listo, increíble Pasé por en medio What the fuck Pues ya está, amigos Sí, de hecho tiene turbo Es increíble What? O sea, el coche de Luigi tiene turbo Voy a intentar saltar por acá A ver qué pasa en tres Dos, uno Y listo No, amigos ¿Qué pasa? ¿Cómo pasó eso? No tengo ni idea Vamos a arrancar Ahí está Perfecto Salí de aquí Salí de aquí Ay, 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 ay Franklin Acabo de meter la cabeza a la tierra Soy un avestruz increíble Ok, creo que me puedo dar la vuelta, ¿no? Bueno, voy a tener que usar el turbo Ah, amigos Esto no es buena idea Oh, ok, ok, ok Creo que aquí ya puedo quedar bien Sí, en efectivo Ahí está En tres, dos, uno Listo Muy bien Oye, el coche de Luigi Es hasta el momento el que más me ha gustado Ay Ok, ok, ok Y vamos a frenarnos por aquí Perfecto Ya tenemos cinco coches de Mario No está nada mal esto Amigos, acabo de llegar justamente al muelle de los santos Y quiero que vean eso ¿Qué carajo? ¿Eso no es un coche? Esto es una nave Es la nave de Bowser, ¿no? Y de hecho ahí está a Bowser Le están tomando fotos Incluso ¿Por qué tiene policías? What the fuck ¿En serio Bowser es tan importante? De hecho, por aquí se podría entrar Pero, bueno Está el policía Y creo que tiene un arma Ok, ni siquiera me voy a arriesgar A ver, tengo que encontrar una alternativa Por aquí no puedo entrar Así que creo que por atrás podría Ok, lo siento, señor Creo que fácilmente podría venir por aquí Y llegar por detrás Justamente para robarme esto Espero que no hayan policías por acá Porque, bueno Eso sí sería un problema, la verdad Y tendría que hacerlo de la manera agresiva, ¿no? Bueno, evidentemente siempre es de la manera agresiva Y, ok Bueno, pues no hay policías por aquí En definitiva me podría asaltar esto Ok, uy Menos mal que no había otro por acá Así que, en efectiva, amigos Me voy a poder robar la nave de... ¡Oh, será! Ok No sé si me vio, ¿no? Ok Ahí está Wario y Waluigi Esto no me gusta para nada Ok, voy a... Bueno, es que si me escondo por aquí, no Tengo que sacar una bomba agresiva Y lo que voy a hacer es lanzarla por ahí En 3, 2, 1 Y ahí está, amigos ¡Oh, ok! Ok, esto se fue a la ñonga Esto se fue a la ñonga Me acaban de dar una estrella Y me voy a subir Perfectísimo ¿Qué carajo acaba de pasar? Increíble, increíble Esto funciona La hélice funciona ¡Wow! ¡No, no! Esto está épico Esto está épico Nunca había visto algo así Es la nave de Bowser Pero... Ok, no sé ni siquiera En qué juego salía de Mario Ustedes me lo pueden recordar La verdad es que sí ¿What? Amigos Vean esto Voy súper alto en realidad Y no sé dónde voy a estacionar esto Yo creo que arriba de la cochera de Franklin Porque literalmente No se me ocurre un sitio mejor ¿What the fuck? Ok, amigos Voy a tener que estacionarlo Justamente por aquí Ahí está En 3, 2, 1 Listo Creo que lo hice bien, ¿no? Creo que lo hice bien Perfectísimo Ahí está Me acabo de salir con Franklin No me lo puedo creer Ya tengo todos los coches de Mario Y también tengo la nave de Bowser La verdad me gustó bastante Robarle los coches A estos personajes de Mario Aquí les voy a dejar un video En donde les enseño Mi nuevo museo de GTA V Y hay muchos más personajes Como Sonic, por ejemplo Sin nada más que decir Los espero ahí Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Bitches!